La recoge Farré que la jugó para Quiroga, la mete el mono Quiroga a través al área de Guzmán, centro pasado, aparece por el otro lado Carrega, la metió para Pereira, ¡gol! ¡Gol! ¿Cuál en contra? ¡Gol en contra de su propio arco! ¡Gol! El gringo Heinz se le metió en contra del arco, ¡gol de Belgrano! ¡Llegó el empate, no más!